Comprometido con el bienestar de las comunidades académicas del país, el gobierno del presidente Iván Duque brinda herramientas que fortalecen y desarrollan procesos de prevención de enfermedades y promoción de salud mental. De esta manera surge la iniciativa El Bienestar en tu Mente, una estrategia del Ministerio de Educación Nacional y la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, con el apoyo de ASCUN, SUE, la red TTU y FODESEP, que pone a disposición de la comunidad educativa herramientas para abordar el bienestar socioemocional. En tiempos donde el aislamiento, la cuarentena y sobre todo el enfrentarnos a esta nueva forma de relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje se constituyen en verdaderos desafíos para la salud mental. Temas relevantes que impactan directamente el bienestar de nuestros estudiantes, profesores de planta, administrativos y sus familias. A partir de este trabajo en equipo, se producirán materiales pedagógicos como talleres, podcasts y videos, que estarán alojados en la plataforma Aprender Digital y a disposición de todas las comunidades académicas del país. La invitación a todas las instituciones de educación superior es a vincularnos desde las acciones que estamos haciendo desde nuestras regiones para construir a nuestras comunidades universitarias, pero también al conjunto de la sociedad. Hacer acompañamiento, asistencia técnica, charlas motivacionales, cápsulas de promoción y prevención de los diferentes espacios de confinamiento, hasta espacios de socialización de experiencias propuestas. Así, las instituciones de educación superior y el gobierno nacional continúan su trabajo conjunto para hacer frente a los nuevos desafíos que nos plantea la pandemia por el coronavirus COVID-19. En Colombia la educación es de todos.